Yo que creía que las cosas de la vida Era fe y en realidad yo no esperaba Había cosas que dañaban a mi alma y este corazón Pero yo lo tomaré con calma Me encanta tu perfume y tu fragancia De mi te quiero, de mi te amo a la distancia Quiero decir lo que estuviste a los lados Los momentos que hemos vivido han quedado en el pasado Me extraño, siento que me ha dado daño Tu cuerpo y mi piel de abismo Y vas que el amor no es sexo, no es sexo Cuando tú te extraño, siento que me hago daño Con mucho amor de mi piel de sol Contigo hacemos un exceso Y que pasión, repilló, que el amor terminó Esa promesa que hicimos un día por siempre Que nunca tendría un fin Pero yo solo estoy, no acabo Como quisiera volver el tiempo para decirte que te amo una vez Tienes que me ha dado daño Y solamente espera tu llegada Mi amor no es sexo, no es sexo Cuando tú te extraño, siento que me hago daño Yo me digreso, cumplir ese amor, no hacer eso Pareciera No quisiera tenerte conmigo Y por las noches seré tu abrigo Y al despertar, me abrazarte, besarte, decirte Te amo, mi amor Que ese es el destino, que eso separa nada más Tu sabiduría Y al despertar, me abrazarte, decirte Te amo, mi amor Y al despertar, me estoy loco por ti Y es que te extraño Y te repito más de mil veces que aún te amo Encuentro esos baños de lágrimas que me hayas ayudado Eres mi amiga, mi todo, mi consejera, mi elegida Ninguna conmigo, ninguna sucia y prometida Te gustaba, te acariciaba Si te gustaba el amor que te brindaba Te deseaste, nunca me dejaré No, 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 no Sufren con brazos Y es un baby Es un niño O sea, quien no llega Es un niño Es un niño Es un niño Me ha dado 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 Por si tú sabes tu gracia Siento que me engañe Por si tu señora vende presa Por si tú ya sé la mano de senso De una relación